Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Mirá qué buen panorama, qué buena imagen. ¿Dónde estás ahí? En el CPC, estoy en el centro de convenciones de la ciudad de Paraná, porque se está llevando a cabo en estos momentos una capacitación para personal de la Administración Pública Municipal, pero para eso te voy a poner en contacto, le voy a acercar el micrófono y el retorno a Lucas Garcilaso, que es el subsecretario de Seguridad Vial de la Municipalidad, que te va a comentar sobre este tema. Bueno, hola Lucas, Víctor González, ¿cómo te va? Buen día. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, contanos por qué es importante esta clase de curso justamente para el personal de la Municipalidad. Bien, este estilo de capacitaciones, sobre todo en nuestro caso, es para el personal y los agentes de lo que es el registro de conducir de la Municipalidad de Paraná. Ajá, bien. Vos tenés que pensar que están pasando entre 5.000 y 6.000 personas, 5.000 y 6.000 vecinos a hacer su registro de conducir mensualmente. Claro. Este tipo de capacitaciones ayuda primero por el número de personas que pasa, como te decía, y nos sirve para que la gente cuente con las herramientas necesarias para reaccionar ante algún imprevisto o alguna cuestión de salud en el registro. Primogénicamente, luego sabemos la importancia de este tipo de cursos de RCP, en este caso que es en la primera etapa que es de mañana, nada, para el resto de la vida, o sea, en tu vida diaria, en cualquier circunstancia, uno puede estar capacitado para saber cómo responder. Claro. Es una capacitación que se lleva a cabo a través del trabajo conjunto con lo que es la Cruz Roja y el Observatorio de Seguridad Vial de la provincia, nos parecía importantísimo, como te decía, que nuestra gente cuenten con esta herramienta, cómo saber el manejo de las personas, de las personas pediátricas, de los chicos, cómo decir también el manejo de defibriladores. Lo hacemos también en conjunto con el IAPSER, que venimos trabajando así obviamente desde el año pasado en este tipo de capacitación. ¿Y qué respuesta observás del personal? La verdad que la mejor, uno sale muy nutrido de agradecimientos del personal porque uno lo ve que participa, que pregunta, que realmente se presta a la parte práctica también de este tipo de capacitaciones, con los muñecos. La verdad que uno sale contento con eso porque, aparte, saben que no es solamente una cuestión para su día a diario en el registro de conducir, sino también que le puede servir para su aspecto familiar, que es lo más importante, o para cualquier lugar en el que se encuentre, en un lugar público, en una plaza, en un restaurante. Son maniobras de primeros auxilios y son importantes en cualquier circunstancia. Habrá que pensar, Lucas, en algún momento, habrá que pensar justamente, esto es para el personal que trabaja, digamos, en el trámite de carnet de conducir, de personal municipal que otorga la licencia de conducir. ¿Habrá que pensar para los usuarios también en cursos de capacitación de RCP? Mirá, esos cursos se pueden... A ver, la municipalidad viene trabajando en muchos aspectos y fuertemente en capacitaciones que se vienen dando, por ejemplo, a través de la Secretaría de Deporte, también para el público en general, y las áreas pertinentes de deporte social también se vienen llevando a cabo. Así que siempre se trabaja arduamente en la capacitación de los vecinos, incluso. Asimismo, a la tarde, estamos teniendo en una segunda etapa una capacitación con la Defensoría de Adultos Mayores y así mismo con las Facultades de Ciencias de la Vida y la Salud en su área de adultos mayores para el trato a las personas de tercera edad. Pensando que es mucho a la gente que... Entre los 65 y los 70 años, cada 3 años se renueva el TARNET, y luego de los 70 todos los años, que nos parecía también imprescindible, y el Intendente siempre nos pone siempre el punto en este estilo de capacitaciones, en el trato a los mayores, se viene llevando fuertemente también un plan de fortalecimiento humano desde la municipalidad para otros estilos de capacitaciones vinculadas a la diaria y a lo que es la vida diaria administrativa. Así que, bueno, en ese sentido se está trabajando fuerte desde el municipio. Bien. ¿Cómo sigue esto, digamos? ¿Es solamente hoy o va a haber otros días en que van a continuar con estos cursos? Bien. Hoy es una primera jornada para el personal de registro conducido. Estamos ya trabajando en una segunda jornada para lo que es el personal del cuerpo único de inspectores, pensando que son agentes que están todo el día en la calle, en grandes eventos, en cada evento de gran importancia como lo hay y lo ha habido, por ejemplo, con el activar verano en la municipalidad. Está bueno también que tengan este tipo de herramientas para relacionar ante cualquier tipo de imprevisto. Perfecto. De mi parte, Lucas, te agradezco mucho. No sé, Nano, si hay otra consulta para Lucas. Vamos a decir que la gente está esperando. Sí. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Ah, bueno, bueno, perfecto, como siempre. Muy bien. Muchísimas gracias y, bueno, a disposición para cuando ustedes lo necesiten. Gracias, Lucas. Hasta cualquier momento. Gracias, por favor. Chao. Bueno, Lucas Garcilaso es el subsecretario de seguridad vial de la municipalidad de Paraná. A ver, mostrame qué es lo que estás. Ahora sí, vamos a ver, mirá. Claro, cómo no van a estar desesperados. Estaban todos ahí, mirá lo que es esto. Por favor. Claro, claro. Están invitados, vengan que están invitados. Ahí está, bueno, un buen refrigerio para la gente que está en la capacitación. Recordemos que son varias horas que están aquí tomando esta capacitación y, bueno, un refrigerio como en todo evento que se precie. No viene mal. Está bien organizado, no viene mal. Claro. Y muy lindo el lugar, la verdad que hablábamos eso con Lucas, la jerarquía que le da este lugar a este tipo de acontecimientos para los empleados y para todo aquel que quiera acercarse a hacer alguna convención aquí en este sector. ¿Es todo el área del registro de conducir de la municipalidad que está participando? Sí, 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 hay algunos, digamos, otros no, pero que están abocados a las tareas diarias, obviamente las oficinas, pero sí es la gran mayoría que tiene la posibilidad de estar acá, está. Perfecto. Muy bien, Anu, te agradecemos muchísimo.